Mi nombre es Nancy Maya, soy la directora de Cor Naranjal, hago la labor social comunitaria en el barrio. Bueno, este a las muchachas de atrás, porque así ellas tengan su bono, es mucha familia Narváez en un solo nomenclatura. Y él les paga por todos, y él les paga. Nosotros vivimos acá, hay 13. ¿13? Sí, somos familiares todos. Nosotros así, estazando la semanita, o más de la semana. Aquí vive otra hermana que es Olga. Aquí viven otras personas en segundos pisos, porque esto es con otras entradas ahí. Sí, este es un inquilinato. Somos, como ustedes verán acá, 162 personas, mirad. Sí, yo lo tengo todo. Este es el Censo Poblacional de Vivienda, que tiene planeación, la EDU. Y en este momento, pues yo como Cor Naranjal, todavía la tengo cierta. Cor Naranjal tenía sede, pero a raíz del proceso del plan parcial, entonces como va para demolición, entonces entregué la sede. La solidaridad empezó entre Jack, Ucayali, don Alberto Restrepo, Mario Múnera, Nancy Maya, un muchacho Juan que tiene una carpintería aquí en la 64 saliendo a San Juan. Y hace mar. Fundamental. Que ellos ven que como el sustento de toda una vida y sus empresas se han forjado en este barrio, es como una gratitud al territorio. ¿Por qué saco yo la cara por ella? ¿Por qué me hago velar? Por eso mismo, vea. Pero eso es Cata de O, donde ella se rebusca. Ella se rebusca, es una señora que en realidad... Eso fue una contribución entre varios. Pero mire, no le parece muy hermoso. Porque vimos que había mucha población, unas más vulnerables, otras, entonces empecé por las más vulnerables. ¿Cómo llega la administración municipal? ¿Cierto? Fue a partir de la reunión del Donatón. Pero la primera intervención que hicieron de la Comuna 11 fue en Aranjal. La primera entrega fue el 17 que se hizo para los venezolanos. Se hace ya la entrega generalizada, o sea, hoy hace ocho días, para toda la población de Aranjal sin distingo. ¿Cómo se hace la entrega generalizada? ¿Cómo se hace la entrega generalizada? ¿Cuál es el siguiente que se hizo cuando yo estaba pequeña? O sea, rememoramos eso, muchachos. Para mí es una felicidad muy grande. Esto mitiga un poco. Pero no. No es a largo plazo. Porque ustedes saben que aquí las familias son numerosas. Entonces ellos ya se dieron cuenta también de eso, que hay mucho inquilinato. O sea, ellos no tenían como esa administración nueva entrante. entonces ya ahorita se dieron cuenta de que Naranjal tiene mucha necesidad.